Que pude con los 80, que estamos en el jardín Ya estamos mejor todos de pie y ya me vengo No lo sé yo sentarse ¿Verdad que nos damos cuenta que nadie se sienta? Al menos se sentó Bueno, también te digo, peor son estas sillas, eh Uy, criminal ¿Os habéis probado a sentar en estas? No hay forma de sentarse ahí Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay, espérate Necesitas tener un toque Aquí estoy Toma Madre ¿Qué te lo he dicho? Que jaja, que jaja Si me siento aquí cuando estoy La verdad es que no tengo una forma mejor de sentarme, la verdad Yo es que lo echo de lado más que nada porque si no pasa eso Es otra forma Bueno Primo, vamos a hacer un poco... ¿O qué? ¿O qué? Uy Eh Está haciendo yoga Venga, anda, pasarlo, guay Venga Venga, es un buen día Venga, es un buen día Muy servicio, eh Gracias Muy amables, eh Sois los mejores Seguir así que llegaréis muy lejos Sí, sí Y que se deje de tomar tequila que no le sienta mal Y tú deja el chisme Lo dejo con mi mortal Uh La silla no estaba ahí cuando lo iba a hacer así que... Falta grave Quería preguntar anteriormente Sí ¿De qué son los... los cuadros? El cuadro del perrito Uy, uy ¿Ves? Te lo dije ¿Cuál lo dijiste? No, es que esto viene a coalición de una conversación que hemos tenido esta tarde Ay, esto no es normal Te lo dije que esto iba a servir tarde o temprano ¿En serio? ¿Es de todo? Eh... Pues esta tarde cuando te expliquen los cuadros El caso Sí, se está viendo los cuadros Oye Qué buena idea, eh Lo de los cuadros Este perro es el perro del dueño Es majete ¿Ya? No me sé exactamente el nombre Pero sé que empieza... Por V ¿Y de ahí viene la leche de V? El nombre, mejor dicho Pues no... No lo había pensado, la verdad ¿Tiene una V? ¿Qué sabéis? ¿Es referencia a una... La leche de V? Supongo Supongo Bueno, realmente... Realmente es... Leche de V No de V Pero... Ah, de V Claro Pero podría ser un buen lore No, le estoy explicando los cuadros Ah Aunque... Aunque... Realmente yo nunca lo he preguntado Pero... En verdad son del antiguo dueño Nos pidieron que los dejásemos Así como... De suerte Ah, pues... Pues entonces lo he dicho ¿Por qué he dicho eso? Daré por hecho que es el perro del dueño Supongo 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 Que la... La leche de V Eh... Venía del... De referencia al perrito Si, porque... Si, porque espero que no venga del perro No, del perro no A referencia al nombre Si, si, eso si Espero que no Porque como... Porque como venga del perro no... Escúchame, vas a recibir una denuncia guapa, eh No, no quiere Bueno... Yo te digo que nosotros tenemos una receta de batidos ¿Quién? De donde venga el nombre no lo sé Pero... Esta el antiguo dueño hacía malas prácticas No se sabe Espero que... Porque eso sería muy divertido Pero el nuevo... Eh... Osea... El antiguo dueño ya no está aquí Por lo cual Exacto El antiguo dueño es que hacía la malas prácticas Aquí no Exacto Nosotros hacemos un batido... Es... Batisito... De fruta con chocolate Upa Sabros Bueno ¿Y él el antiguo dueño? ¿Quién? ¿El caballero que está ahí atrás sobre el parlante? ¿Sobre el equipo? Mmm... No Por lo que... Me dijo el jefe... No es ese El antiguo dueño creo que estaba en alguna otra de las fotos De... De hecho yo he visto un montón de fotos Tiene que... Si era el amante del... Del caballero Puede ser Mira Entre todas estas gentes El... 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 El que más cara tiene de empresario Es... Este El que tiene los... Estos... Cruzados Tiene toda la cara de... Míralo Tiene cara de mente tiburón Totalmente Totalmente Pues se equivocan Creo que el antiguo dueño es el que está aquí con las gafas amarillas No lo veo Madre... Ah, pues sí Ah... Míralo, míralo, míralo No, sí, sí, sí Ese tiene también mucha cara de... De... De empresario Tiene cara... ¿Sabes de quién tiene cara, Blaze? De qué De la típica persona que... Eh... Que empieza en un curro de mierda y dice Estoy hasta la polla de mi jefe ¿Verdad? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Eh? Sí Es el típico de... No, no, yo quiero ser mi propio jefe Que no soporto el mío No lo aguanto Yo quiero ser mi jefe Y ya está, ¿sabes? Tiene toda la pinta Sí, la verdad es que sí No lo había pensado Pero sí tiene pinta Sí Sí Si es que... Claro Ah, sí Por cierto, muy buena música la que has puesto Al principio pensé que esta foto era una ciudad en llamas Y dije, no, ¿quién fue el terrorista? No, es más bien una ciudad peor Ahí es Ah, puede ser Quesosื่os Si hay que es que no puede ser Ah, es que es lo que se puedeama ¿Me, no te... Me traen como, como una nostalgia falsa, ¿sabes? ¿Por... Porque... Va con las manos, osea Hostia, pues es verdad que no sé. No me había dado cuenta, pero sí. Yo tampoco. Ay, pero sí. Qué buenas fotos, desde luego. Sí, la verdad es que... A mí la que me da mucha curiosidad es la que hay 15 personas rozándose como si no hubiese un mañana. Día de playa, ¿no? Parece. Sí. No sé a tú cuántos días de playa has tenido así, ¿eh? Porque eso parece más bien una orgía que otra cosa. Ninguno, pero es que estoy viendo los muelles detrás. Ya, eso sí. Con lo cual, yo qué sé, a ver, si estaban haciendo una orgía en la playa, pues ya no es mi problema, ¿sabes? No, no, yo tampoco me voy a meter ahí. Bueno, se llevan el gustillo. Puerta. Puerta. Me encargo. Ahí. Bueno. Pues... ¿Necesitas algo más? Aparte. No, no, ahora me voy. Un gusto conocerlos. Igualmente. Un gusto, que tengas un buen día. Igualmente. Ojalá este hombre se recupere en algún momento. Hablas de la conciencia. Sí. Si no... No se quedan con él. De hecho, creo que voy a aprovechar y lo voy a dejar, yo qué sé, entupado en un banco o algo. Ah sí, para que descanse y le llegue el solcito y despierte. Sí. No amanezca. Sí. De ahí nos vemos, que está muy bien. Venga. Voy a mirar la parte trasera un momento. Oye, Belén, tío. Una cosa. Te has copio, dime. Por algún casual en la parte... Ah bueno, si estás aquí. Dime. En la parte trasera del local. Sí. Eh... Pasando de la zona de aparcamientos. Esa zona en que había. Lo digo porque voy a coger a Antonio y lo voy a tirar por ahí. Creo que hay algún contexto por ahí. Si es lo que estás ensinando. Eh... Antonio es el que está en el suelo, ¿verdad? Eh... Sí. Madre mía. No, mira Zaya. No voy a llorar. No, Ricardo. No me voy a llorar. No me voy a llorar a la zona. No me voy a llorar. No me voy a llorar. Un gusto. Bien. Ah, no, conmigo no, se portan muy bien. Ah, no, en general lo digo. Bueno, gente, ahora vuelvo, voy a sacar la basura. Vale. Vale. Dice que iba a utilizar esa silla para que usted se siente... Mejor me callo, ya paro, ¿eh? ¿Ya paro? Entro y lo primero que escucho... ¿Qué silla? No, lo primero que escucho dice que va a usar esa silla, mejor me callo. Ya sabes cómo somos, pero tú ya no te tienes que sorprender. Las cosas. No, no, pero es que escuchar conversaciones a medias, te lo juro, es mi día a día y es maravilloso. ¿Y en este negocio que no faltan nunca? Y vas a escuchar mucho en esta parte. En este negocio hay veces que prefiero escuchar las conversaciones enteras porque son incluso más surrealistas de lo que parece. La verdad es que sí. Porque sigo rememorando el momento con el Badulake, ¿vale? Ah. Ay, joder. Ah, bueno, es verdad que tú acabas de llorar. Bueno, cuarta vez que lo cuento hoy. Han pedido 20 compis completas. ¿Vale? Sí. Y le hemos dado primero todos los tacos, luego le hemos dado todos los nachos y ¿qué queda? Pues sí, toda la leche. Ajá, la leche. Claro, exacto, le dimos toda la leche. ¿Sí? Sí. Y como era un pedido de 20, pues necesité refuerzos. Así que había dos personas dando 10 de leche a una persona. Esto. Hmm. Y no pinta demasiado bien la historia. Pues ahora imagínate al señor, ¿sabes? Todo estresado. Diciendo, no me entra la leche. Y de repitiendo de una y otra vez. Es que... Vaya tela. ¿Qué ha de aquí él? No, claro, yo en ese momento dije... Mira, hay veces que trabajar de camarero cuando no hay mucha gente me toca las narices. Pero, hostia, hay otras veces que... Arte. Y vaya arte, ¿eh? Un muy buen momento, la verdad. Sí, sí. A ver, de otra cosa te puedes quejar, pero de diversión en este trabajo no lo creo, es cero. Sí, no, eso también lo creo. Bueno, explícale cero el primer día que llegué yo aquí. ¿Llevas mucho contratado? No mucho. No, realmente no. Eh... Fuf, a ver, a ver, ¿qué parte de todo? No sé. Es que el día completo fue curioso. Un poco. O sea, desde la pobre, que no me dio tiempo ni siquiera a explicarle nada. Y escuché, porque me llevó el guión al despacho. Y escuché desde arriba a un policía prácticamente llorándole. ¿Sabes? Que yo estaba en plan... Joder, me sabe mal dejarla sola. Que no me ha dado tiempo a explicarle ni siquiera cómo poner facturas. Voces. Y claro, la pobre estaba en plan... Pero no esté triste. Yo ya no sabía dónde meterme. Bueno, pues ya sabéis que un policía al menos va a ser desgrata. No, 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 no. No, no, no. Es que ya te digo que el señor hablaba muy alto. Demasiado. Sí, hay gente que grita mucho aquí. Que digo, a ver, que estoy al lado. Que me puedes hablar así, que yo me entero, eh. Pero no, la gente habla así, que desde aquí se entera desde la puerta. Claro. Entonces ha sido divertido. Sí, ha sido una cosa, de hecho. Ha sido una aventura. Una aventura. Ah, bueno, sí. Y espérate. Que en un principio querían comprar 40 combos. Trae tus furgonetas para meter eso. Exacto. Que yo se lo hemos avisado. Le hemos dicho, 40 no, eh. Y ya 20 vais a estar muy justos. Pero justos. Claro, y en lo que se estaba preparando el pedido le digo, a ver, pero vosotros cuántos sois. ¿Por qué no me salen los cálculos? Si yo una persona, una sola persona, gasto diariamente, solo, 4 nachos y 4.000 de B. ¿Diario? Sí, es que encima que llenan bastante. Que me mentiste. El ramen no llena más. Terrible, eh. El ramen llena menos que los tacos. No, no es el ramen como tal. Es otra cosa. Yo me pedí el... Oh, Kimi-Yo... Oh, no, ¿cómo era? Tú puedes. El del dragón. Y tampoco llena tanto, eh. El Okonomiyaki. Eso. Es que tenía una cosa rara. Porque me he comido un taco, no me ha llenado mucho, pero el siguiente que me he comido me ha llenado mucho más que el Okonomiyaki que me comí en el... ¿Cómo que no te ha llenado mucho? No sé, ha sido raro. Eh, sí, has tenido algún fallo de relieve o algo, eh. Pues no me aseguro. No habrá sido el... ¿Te habrás comido un taco de pico de gallo? Eso no llena tanto como el de pastor. Ah, pues puede ser, ni idea. A lo mejor, eh. Es ligero la diferencia, pero sí no es como el de pastor. No te da vergüenza, me querías... ¿Eh? Alimentar poco ahora. Pero yo qué he hecho yo. Pero si te lo has cocinado tú. La quieres convertir en vegana. El que me he comido es el que tú me preparaste. Ah. Todo mal. Bueno. ¿Herrible, eh? Me indigno. Bueno, encima que... Eh... Mira, no sé cómo salir de esto. Así que sí, terrible. Bueno, pues ya... Ya me jodí. Bueno, ya lo acepto, ¿no? O sea, yo ya me rindo. Es muy tardito y yo todavía no supero lo del pavo del Badulaque. No sé, qué conversaciones hay interesantes un rato. Luego están los dos pesados que vienen cada dos por tres. Sí, ya se los han encontrado. Sí, sí. Estaba yo con ellos. Y les ayuda a echarlo. Sí, pero es que esos vinieron también el primer día. Vienen todos los días. Es increíble. Y se pusieron ahí a imaginar que... Un sombrero raro. ¿Rollo como si tuviera mujer tóxica? Uno con una camiseta verde con la manga remangada y el otro con brazo robótico. Ah, no, entonces no. No, entonces estos son otros pesados. Hay muchos pesados. Demasiado. Solo que cada uno es pesado a su manera. Pero será siempre... Sí, 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 sí. Ese es el rojo. ¿Cómo aprovecha para faltarme por toda cara? Es que me aburro. Terrible, ¿eh? Te aburro. Tengo que dar por saco. Ah, bueno, vale. Porque hay un... Puede de un talcredo diciendo busca leche fresca y hay una foto del cliente ahí sentado. Sí, son amigos. Maravilloso. Bueno, después dice feliz para mi examen de la próstata. ¿Cómo? Sí. Sí. Bah, no voy a preguntar más sobre esto. ¿Qué coño no está pasando de Twitter? ¿Qué? ¿Ya quieres probarlo? ¿Quién? Este es el... el... con el que platicamos... Sí. Ah, ah. Por cierto, por cierto. Gente, gente. Vaya. Eh... Que... Que hay ahí uno de los clientes que es un poco especial. Vale. Porque... Porque... Habla en voz alta. No sé si te habrás enterado a Doblex. Sobre... Tema... Eh... De jueguitos. No, no me había... ¿No te has enterado? Vale, pues... Pues ha entrado un pavo... Que... Que se ha interesado mucho por los jueguitos. Y entra... Y entra al local con toda su polla gorda. Y dice... Con el policía delante. Oye, ¿alguno de aquí sabe el tema del net running? Y le hemos callado toda la boca con un nago y ejemplo en plan... Pero te quiere callar, niño. No, 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 no